Llegó la hora de la chiveada chibetino, chibetuno, chibetino, 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 chibet este martes, por ser feriado el lunes es nuestro ritmo la línea 206 de la empresa Masterbus, reanuda el recorrido de lunes a viernes por la mañana solamente, no sábados no domingos o feriados o sea, de lunes a viernes solamente desde Navarro hacia Lobos y Mercedes el mismo comprende los siguientes horarios repito, de lunes a viernes no sábados, domingos ni feriados de Mercedes a Navarro 7.45 horas de Navarro a Lobos, 8.45 horas de Lobos a Navarro, 10.30 horas y de Navarro a Mercedes 11.10 horas esta información no la podemos recabar también tenemos algún lugar nuestro en nuestra página www.nbrlarradio.com.ar en la parte de servicios ahí encuentran los horarios del colectivo además, también van a encontrar como si no supieran, estamos jugando de vuelta además, también van a encontrar los de Navarro Bus de Fabián Vicente que el martes también comenzó con su recorrido Navarro-Luján los pasajes se hacen con reserva previa y lo hacen al siguiente número 22.27.41.46.99 los viajes son los días lunes, miércoles y viernes próximamente, también los fines de semana y de Navarro a Luján salen a las 7 y cuarto de la mañana y de Luján hacia Navarro a las 12 horas el valor del pasaje es de 250 pesos también hoy hay modificaciones ahí empieza a funcionar también hoy el otro servicio el de... el chacarero el chacarero como le llaman así que lo vamos a subir a la página Sergio Dufo de Estudia en Mall se escucha perfecto ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones NBR! ¡Muy bien! estamos llegando a Mall y a las Marianas en una prueba pero bueno, ya estamos y hasta marzo estamos y después veremos ¡Genial! Dios dirá y nosotros también ¡Genial, genial! ¡Muchísimas gracias por hablar! Gracias a Sergio por el mensajito muchas gracias a Sergio Dufo que es en Mall se escucha perfecto ¡Felicitaciones NBR! ¡Vas vos, chiquita! ¡Vas vos! A ver, te digo que de lunes a viernes hoy es el día la que está atrás de vos de lunes a viernes hasta las 19 horas podés hacer realidad el sueño de tu pollo durado, querido, esperado, anhelado a tu mesa de primavera desde la tremenda la única, la gran parrilla de Rodolfo Antonio ¿Cómo andás con esto? ¿Cuándo te comés el pollo? Hoy ¿Hoy te comés el pollo? ¿Por qué? ¿Cuándo estás tan contento? El pollo al pollo a la parrilla con papas al horno riquísimo está feliz Es el pollo Es el pollo que te trae que le pedís repito de lunes a viernes hasta las 19 horas a el único el gran el inigualable mejor asador del condado Rodolfo Antonio me falta decir el número 2227 55 81 51 te lo digo una vez más 22 27 agarra la lapicera señor, señora ya tengo en la agenda 55 81 51 dale voz Handicap con los barbijos que tienen toda la onda para hombres para niños en calle 30 número 865 te esperan para que vayas en busca de los barbijos que tienen toda la onda pueden ser de gabardina estampados de gamusa de modal no solamente es para que te regales algo lindo y para que salgas a la calle bien viste bien lookeado y no te mueras de calor ya que ahí tiene de verano ¿no? o sea porque hay que salir a la calle pero con barbijo así que puedes ir y las puedes buscar ¿qué fotos? son capturas de pantalla las fotos que están en la red donde se ven los barbijos divinos de la chica surmendi acomodándolos estamos haciendo para la cámara de comercio el institucional de fin de año con los adheridos a la cámara si vos querés ver esos barbijos vas a la calle 30 número 865 casi boulevard 19 fenomenal fiestas patronales en JJ Almeida mañana viernes a las 17.30 bautismos a las 18 procesión confesiones a las 18.30 y santa misa a las 19 y acá lo tenés mira que lindo el almanaque bendito del 2021 de la parroquia San Lorenzo Mártir 150 pesitos podés adquirirlo en la radio acercándote de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía golpeás un poquito la ventana esperás que salgo y si bueno lo mejor es el que traigan el cambio justo por favor y bueno los atiendo en el patio rápido como un fotógrafo hermoso el almanaque la verdad dale vos el suki cuando quieras te podés dar el gusto la heladería abra el público para que clientes y amigos compren sus helados tortas o café dentro de cuando dentro de todo el día porque los pedidos además salen dentro de todo el día porque los pedidos además salen por delivery ¿cuándo? dentro de todo el día si querés que te lo lleven a tu casa lo podés pedirle a los siguientes números el teléfono fijo es el 02272 421 182 y si te contactabas por whatsapp si te manejas más con esa aplicación lo podés hacer al 2227 55 27 30 cuando quieras te podés dar el gusto los miércoles promoción 2 kilos 950 pesos incluidos los nuevos sabores lemon pie nutella frutilla de reina durazno y flimpá para estas fiestas contá con todos los productos al mejor precio es distribuidora saga frutas secas pasas de uva fruta brillantada esencia de dulce agua de azar chocolate moldes premezcla margaritas dulce de leche aceite azúcar impalpable chocolate alpino para modelar y lo que precies para las fiestas está en distribuidora saga buscarnos en facebook como distribuidora saga doy navarro me picaba la oreja el oído buscarnos en instagram como distribuidora saga ok llamanos al 11 38 44 96 10 11 58 90 82 24 calle 34 esquina 9 de navarro 8 a 13 16 a 20 de lunes a sábado mirá que lindo esta es una de las posibilidades que tiene para ofrecerte y ofrecernos Fer Jiménez en su espacio de bienestar ella es profesora de yoga y tiene un estudio que se llama Río Yoga en calle 18 entre 117 y 119 allí todo el entorno yoga reiki flores de baj y una tienda de servicios te comunicas al 11 54 14 0 7 48 y tenés el 10% de descuento haciendo mención de la chiveada de NBR la radio bien y la nueva la clásica la nueva novedad la nueva novedad es la gift card la tarjeta de regalos si tenés un un ser querido una persona que vos quieras agasajear curiosa o interesada en el universo de yoga vas a a lo de Fer le adquirís alguno de los servicios y después completás con el nombre con todo vale es como un vale digamos así canchero y le decís bueno feliz jueves acá te traje el regalo de hoy voy a repetir el teléfono de Fer 11 54 14 0 7 48 calle 18 entre 117 y 119 ahí no más de la gemblería no es lo mismo potencia sus ventas de manera online en tres pasos puede ser todo completamente tuyo que es lo que tenés que hacer primer paso descubrís el catálogo que tienen en las redes sociales qué haces entras a Instagram como no es lo mismo Navarro o Facebook no es lo mismo separado Navarro chumias que es lo que tienen para ofrecerte y determinás que es lo que te querés comprar segundo paso te contactas con el equipo a qué número al WhatsApp al 2272 403260 de esa manera le comunicas qué es lo que querés comprar y el tercer paso es hacer el pedido online o sea una vez que lo ejecutas listo decís bueno qué hago lo paso a buscar por el local o me lo traes a casa porque viste si no querés salir si querés evitar el circular en la calle en vez de ir a estar local decís che me lo traes a esta casa me quedés inefectivo ¿puedo tarjetear? lo tarjeteas sin ningún problema lo tarjeteas en efectivo o tarjete de crédito te repito el número por si querés contactarte con el equipo 2272 403260 yo como te dije de lo de lo Fer Jiménez me voy a conocer el boom de hoy ¿cuál es? el boom de hoy ¿el boom de hoy? el boom de hoy pero por favor yo me hago el listario a ver si lo decíamos pero no no hay manera hace tu reserva del matambre casero de que tiene don la fiambrería para las fiestas calle 18 esquina boulevard 119 ahí a la vueltita de la Fer como dije a una cuadrita de la estación de servicios en la fiambrería quesos, quesitos salame, nóquico y podés hacer ya la reserva de este tremendo matamberito de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30 los sábados un poquito más tarde hablen a las 9.30 pero es igual que en la semana el horario y el domingo de 10 a 13 y de 19 a 21.30 si te quedás en casa y querés que te lo lleve don la fiambrería con la moto delivery de PESIMOTOS lo llamás al 22 26 44 45 21 dale vos le sale mejor a Cata y a Valentino que a nosotros pero bueno es lo que hay es lo que hay COPEZNA ha informado el fallecimiento del señor Raúl López a la edad de 70 años de acuerdo a las medidas de prevención adoptadas no se ha regresado de la torre y sus restos han sido llevados al cementerio de Navarro donde recibió su responso óptica anteojo de Carey de Liliana Carey mirá mirá tenemos nosotros acá para ofrecer mirá 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 y el antifog ah el antifog el piso el piso el piso el piso ¿cómo te fue con el antifog? muy bien estoy yendo todas las tardes a grabar con la cámara ayer lo usaste también ¿no te vi? si ayer lo usé y ahora ya me lo estoy haciendo para que las dos me vienen a buscar es genial porque como tenemos que estar con el barbijo en todos los estamentos públicos y con yo que tengo que grabar con los lentes puestos se genera el empañamiento es imposible ¿verdad el tuyo? me lo tengo que tener si lo voy a poner en la cartera perdón si claro porque viste usar el mío usar el mío si querés comerse antifog o antiojos como los que tenemos nosotros vos no tenés antifog no yo no tengo antifog porque no suelo usar los antifog pero vos no los usás en el barbijo no los usan en la calle en público para la gente que no ve para la gente grande digamos porque no los necesitas tampoco como nosotros pero yo no los uso como para descansar la vista o frente a alguna pantalla o algo de eso claro no porque en lugares privados además claro además de esto tiene para ofrecerte antiojos de sol lentes de contacto blando flexibles cosméticos para bebés multifocales y de altos grados Lili es técnica contactóloga y te espera en calle 28 número 628 en el siguiente horario de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 16 a 19 los sábados solo al mediodía de 9 a 1 si querés hacer alguna consulta en vez de ir hasta el local la podés hacer al siguiente teléfono 11 23 48 04 43 no ves nada le hago ciño pero con ese tamaño de letra a un metro no puedo ver a ver vos ves vos leeme esto si saca los dedos de las palabras ahí para las fiestas contar con todos los productos yo no puedo yo no puedo bueno listo y te digo que en mi recorrida después de lo de la Fer Jiménez me pasé por la familia y ahora con la bolsa llena me voy a donde a donde a donde a Don Pancho a Don Pancho a Don Pancho dos veces primero fui y compré tenía que ser dos atenciones primero fui y compré bombones después fui y compré sauchitos de miga no me comí ni un bombón ni un sauchito de miga ¿en serio? no bueno pero yo que me compro ahí el pan que me compro la torta lo como todo digamos pero dosificado para que no me pase el atascamiento en la búsqueda del curandero a distancia la curandera que me curó le mando un saludo todo en Don Pancho es rico panadería y confitería solo allí exquisites calle 26 esquina boulevard 19 para que no te quedes sin el pan y sin la torta llama vecino 430 014 y reservada de martes a domingos de 8 a 13 y de 16 a 20 su nombre es Diego tiene 29 años es profe de artes plásticas recibido y egresado en 2017 de la Facultad de Bellas Artes ofrece sus servicios de docente particular en clases de apoyo en áreas de artes plásticas visuales o bien a modo de taller y también su trabajo como ilustrador donde le pueden pedir diseños de logos trabajos personalizados retratos y demás pero además como en pandemia hizo un curso de instalador sanitarista porque está realizando la tesis y demás aprovechó el tiempo y ofrece sus servicios de instalador sanitarista busca a Diego hablo de Diego Gabriel Trigo en el Instagram por sus trabajos como docente o ilustrador o lo podés llamar como sanitarista al 221 6109682 ¿Listo? Listo 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 Listo